Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y el gobernador de Arauca estaría incumpliendo compromiso de la red fría para el frigorífico con los ganaderos y el alcalde. Ahora quiere convertir en socio al IDEA. Un fuerte pronunciamiento hizo el presidente del Consejo Municipal de Arauca por el incumplimiento del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, con la inversión de la red fría en el frigorífico de la capital araucana. De verdad que estoy preocupado en cuanto a unos compromisos que se adquirieron cuando el Comité de Ganaderos de Azosabana se hizo en las vías pidiéndonos unas necesidades que teníamos presentes los ganaderos y el Ministerio de Agricultura vino, hizo presencia, el Ministerio de Agricultura hizo presencia, vino el ICA y DIMA y la Administración Municipal y la Administración Departamental y se firmaron unos acuerdos allá. Según el concejal, el gobernador no estaría cumpliendo con su compromiso, sino que busca volverse socio con el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. Todos cumplieron, menos el señor gobernador de Arauca. El señor gobernador quedó comprometido, está por escrito, firma de él, de que él, la Administración Departamental, le hacía una realidad, el cuarto frío y los termoquines para el frigorífico de Arauca. Hoy, hoy ya no nos está cumpliendo, nos está mandando que seamos socios, la Administración Departamental por intermedio de DIMA sea socio del frigorífico de Arauca. Hoy en día, el Fonvida, que digo, el IDEAR, el IDEAR es una araucana que está gerenciando. Mañana puede estar gerenciando una persona de Saravena, Fortú, Tame, Arauquita. Y en ese momento, el frigorífico de Arauca sigue siendo de Arauca, pero manejado por personas de otros municipios. No queremos los ganaderos de Arauca, y mucho menos yo como concejal. Voy a permitir que por voto mío esto suceda. En el Consejo de Arauca tendrá que conseguir los votos el señor gobernador para que sea focio el Departamento de Arauca en el frigorífico de Arauca. Yo creo que no. El líder político aseguró que el gobernador de Arauca estaría quitándose la responsabilidad del compromiso adquirido con los ganaderos y el alcalde. Es que eso es lo que está aludiendo la responsabilidad que él dijo a los ganaderos de Arauca. Yo, como gobernador, me comprometo con el cuarto frío y los termoquines. Y nosotros te damos con esa ilusión que el señor gobernador iba a cumplir. Y vea cómo la Administración Municipal, nos dimos la pela a los concejales aquí, se dio la Administración Municipal, uno de los sacrificios de algunos proyectos, y le incorporamos al frigorífico de Arauca 5 mil millones de pesos. Y vea que hoy es uno de los que puede ser la salvación para el Departamento de Arauca. No hay más frigoríficos, mataderos que puedan cumplir. Y el señor gobernador no cumpliéndole a los ganaderos de Arauca. Yo creo que es muy duro, muy duro para nosotros los ganaderos. Al Consejo de Arauca será invitado el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, con el secretario de Agricultura Departamental, para que le expliquen por qué no han cumplido con la red fría para el frigorífico. Voy a invitar al señor gobernador, a la Secretaría de Agricultura Departamental, al señor alcalde y al secretario de Agricultura Municipal, y a Sosabana y al Comité Ganadero de Arauca, al recinto del Consejo, para que él les ponga a la comunidad y a los ganaderos por qué no va a cumplir con ese compromiso que hizo. Para algunos concejales esta sería una promesa más del gobernador del Departamento de Arauca. Aquí los araucanos no nos lo podemos decir, el gobernador, yo no he compartido con él, no lo ayudé, no hice campaña, pero la verdad que como araucano me siento que la Administración Departamental no le ha cumplido al municipio de Arauca, para los demás municipios sí. Ahora falta esperar si el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, asiste a la invitación del Consejo Municipal de Arauca.